Muy buenos días, nos encontramos en la casa del señor Ernesto Márquez Rodríguez, pues con él vamos a platicar acerca de lo de la danza. Muy buenos días don Ernesto. Buenos días. Platíquenos don Ernesto, ¿cómo es que usted decide participar en la danza y a qué edad? Pues empecé a la edad de 18 años, empecé más temprano porque salía yo de colita, ya de ahí me pasaron de Cain y pues nomás salió un día y al otro día dice mi papá, dice tienes que salir, dice mañana y tiene que salir tu hermano. Entonces como al defunto de mi papá le pegaron aquí en los puentes, pues ya no, ahora sí ya no pudo salir y yo me cargué el caballo. De ahí empecé, empezamos a salir, pues mi papá, mi hermano, nomás un día salió mi hermano y dice mi papá, dice, pues ahora sales mañana. No, yo mañana no salgo. Hicieron una, una como, se organizaron unos muchachos que le decían estos son, como le dicen, balón y sobrinos de estos de Martín Bartolomé. Entonces agarran y se hizo ahí, empezó la danza y luego me dice, oye, ¿qué? El mejor bailarín le vamos a dar su premio. Y de veras nos dieron premio, nos dieron 25 pesos a cada quien en aquel tiempo, pues era bastante. Entonces ya que agarre, que dice, este, el difunto el rabioso, se llevó al primer lugar y el primer lugar me llevé yo. Entonces nos iban a dar a cada quien una parte, le digo, no, pues dividan la parte, pues salió mi papá, salió mi hermano, digo, no, pues dividan las tres partes igual. Ya que nos dicen, échanos el dinero para hacer unos tamales. No, con esto nos alcanza para varios días, no, no, es para eso, le digo, pues ya. Y ya que agarre, que nos dice, dice, no, pues mañana sigues saliendo tú de caballito. Y ahí empecé a seguir de caballito. Y hasta la fecha, vaya, pues me dan ganas, pero me aguanto, como dice aquel. Pero tuve, salí 22 años y a los 22 años, este, me meten, este, dejé de salir 10 años, que me meten mis hijos. Pa, tenemos ganas de salir contigo, si quieren, salimos. Le digo, nomás que hay que ir a ensayar. No, sí, vamos. Y yo pensé que no iban a ir, no, a los 10 años que me meten. Y ahí voy para adentro. Y ya, este, al otro día el chamaco que me dice, el neto que me dice, pa, me gustó, dice, tengo ganas de salir, pues si quieres, sal. Pero si me ves ahí adentro, ya no me digan nada, le digo, porque, pues me gusta, relajo. Nomás que hay muchas cosas aquí ahorita en el, vaya, hay muchas envidias. Entonces, entre ellos mismos hay mucho egoísmo y eso es feo. Es feo porque ya no quieren emprestar la ropa o alguna cosa y ropa debe de haber demasiada porque cada año les da al municipio y era de que prestaran ropa. No, no, no hay. Yo el día que salí, que fue ya de veterano, que salgo en la noche, que voy. Y buscaba yo un sombrero, pues estaban unos mojados, estaban unos, pues dame cualquiera, señor, para salir, necesito mucho, préstame un sombrero. Para haber sabido, no saco, este, ni hubiera yo salido, hubiera yo mandado a ser mi sombrero. Tengo mi ropa, desde aquel entonces tengo mi ropa, gracias a Dios, tan nuevecita y todo. Con esa ropa salí en esta vez y ya. Y me volvieron a invitar ahorita, que si quería yo salir, ya no quise. Digo, no, es mucho relajo ya. Y pues es que ya nos respetan. Ya no es respeto. Don Ernesto, me está usted diciendo ahorita que ya no es lo mismo. ¿Nos puede platicar cómo era la danza en el tiempo que usted participaba? Bueno, es que antes nos formábamos los tres juntos. Bailábamos y al último el caballo se estaba al medio y cada kite estaba de lado y lado. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, yo me corría y dábamos la vuelta nada más alrededor. Ya cuando empezaban los negros y así, pues, buscábamos el lado, el hueco para meternos hacia atrás o como pudiera uno. Pero ahorita ya no, ahorita ya agarraron otra maña, ahorita ya agarraron andarse correteando. Ahorita es todos contra todos. Ahorita ya tanto los mismos negros se estrellan, se topan. Bueno, pues en estos días me acaban de... Ayer me estaban casualmente y me dijeron, dice, no, dice, fue, dice, se agarraron los negros. Le digo, no, antes era bonito porque se agarraba uno así entre amigos. Salíamos que cuatro, cinco, pero nos andábamos cuidando entre los mismos. Y ahorita, no, ya ahorita ya hasta entre los mismos compañeros se andan peleando. No creo que haya mucho respeto porque aquí lo que deberían de hacer, numerar a todos. Y aquel que, por ejemplo, llevara el número aquel, al otro día jalarlo y verían como si habría respeto. Pero mientras sigan así, la danza en lugar de ir para arriba va para abajo. Ya no dejan bailar ni a los Santiago. Los Caines ya anda uno por un lado, otro por otro. Y los negros no saben ni a dónde andan. De hecho, eso le voy a comentar. Anteriormente, yo salía muy poco, pero se veía más orden, tanto por parte de los negros, por parte de la gente. Porque les daban su espacio a que bailaran los Santiago, a ustedes como Caballitos, como Caines. Y los negros, aparte, ¿había ese cierto respeto, tanto de negros como a los Santiago? Sí, había más respeto porque antes le untaban suciedad al machete para la gente, para que se hiciera para atrás y ahí van, y van, y van Pilatos. Ahora sí, con la gente así, donde la gente sentía, se hacía para atrás, para que no la embarraran. Ese era uno. Cuando los negros se cerraban, que no lo respetaban, entraba Pilatos a guerrear con ellos. Nomás les decía, tengan cuidado con las espinillas y los derrotes. Y era lo que hacían. Entonces empezaba a guerrear Pilatos y ahí van para atrás, para atrás y para atrás. Ya nosotros ahí no nos metíamos a pegar, ellos iban para atrás. Entonces los mismos negros cuidaban también a los Caines. Y échense para atrás, para que no se vinieran sobre la gente. Y ahorita no, ahorita. Como ahora sí, ya no hay respeto ni de chamacas, ni chamacos, eso es un orden. En lugar de ir a ver la danza, están ahí con el cedular atrás. Ahí están atrás, o están platicando, chispeando, lo que sea. Si ya no van a ver, nomás van a interrumpir. Mejor que dejen la gente que va a ver la danza y ellos que se vengan aquí al parque. Y le digo, pero así es. Y ahorita a ver qué pasa todavía, porque yo no veo que vaya muy avanzando. Vaya que vaya avanzando esto. En lugar de ir avanzando, va para atrás. Y va a llegar el día que ojalá y Dios quiera. Y nunca pasa eso, pero se pueden lastimar entre ellos mismos. Si imaginas un garrotazo en la cabeza o eso sí, lo pueden lastimar. Don Ernesto, anteriormente, ahorita por ejemplo, los negros van y presumen de que les pegan. Anteriormente creo que era todo lo contrario. Que presumían al que no le pegaban, era el que mejor bailaba, el que mejor participaba. Pues es que ahorita van más bien a que les peguen. Agarra hasta ponen la espalda para que les peguen. Antes, ¿no? Antes se cuidaban, que les pegaran. Aquí había muchos, vaya, había negros. Bueno, estaba el difunto Abel Rivera, estaba Joel Callejas, estaba este... Eran varios negros. Fausto, no me acuerdo cómo se apellidaba, le decíamos el ratón. Pero era muy bueno, muy ligero. Miguel Hernández también era bueno, también eran, vaya, que les gustaba. Y cuidaban a los caines y lo que sea. Se aventaban y eso sí. Y ellos, arriba y arriba, y pues todo negro que le montaba el caballo, todo lo volteaba yo. Que yo me acuerdo que se había quedado, nadie, nadie, unos que... No, yo te monté, yo... Ay, ¿para qué voy a estar alegando así, si le montaste? Ya, ¿para qué voy a estar alegando si... Pues yo sé que no. Y se quedaba, vaya, ese fue un recuerdo mío, vaya, que... Pues dicen, no, el caballito fulano, caballito esto, por esto y esto otro. Pero, pues yo no presumo yo, hice lo que pude y eso fue todo. Porque yo, pero ya le digo, así es ahorita. Ahorita, antes, para pegarle a un negro, se necesitaba, porque para eso son los derrotes. Y pegábamos a donde nos decían, arriba de los... Ahorita ya están las nalgas, ya por donde sean las piernas, vea, donde sea. Y a veces están tirados y ahí les pegan, y eso tampoco es malo. Vaya, nosotros nos enseñaron arriba, y así nos respetaban. Estábamos, este, les tirábamos, o sea, si o se caía algún negro, bajábamos las espadas para levantar al negro y, este, y seguirle. Yo la leí, así era, pero ya le digo, no, es que ahorita ya no se puede. Antes protegían ustedes también a los negros, les pegaban, pero también a modo de no lastimarlos. Sí, porque era nada más, vaya, así los pegábamos, pero no andarlos correteando para pegarles. Ahorita yo veo que alzan la espada, y ahí están, duro y dale, duro y dale, hasta que no le pegan al negro. Oye, si no le pueden pegar, pues que se busquen otro, o lo que sea. No, que hay, a fuerza quieren que pegarle. Y ya, no sé, vaya, ya no, vaya, ahora sí ya no entiendo nada. Es lo que decir, yo de hecho a la danza de ahorita no le entiendo nada, por más que la veo, no le entiendo. Anteriormente, ¿a qué hora comenzaba y a qué hora terminaba lo que es las bailadas de la danza? Eran las doce del día, cuando estábamos esperando que salieran los chamacos de la escuela, y, este, de ahí nos íbamos a, este, salíamos, era de doce a una, por muy tardar, ya andábamos bailando. De ahorita, ya salen a las cinco, cuatro de la tarde, o después, quién sabe a qué hora salgan ya. Yo ni me voy a asomar, porque hasta muy nazago, mejor aquí me estoy. Y, este, ya de ahí nos íbamos, hasta las siete de la noche, pero salíamos a las doce del día, esperábamos los chamacos que salían de la escuela y órale. Pero ya ahorita es un desastre, ya no se puede. Yo recuerdo también que terminaban la bailada y luego los invitaban a comer en la casa donde iban a bailar ustedes. En cada parte que íbamos, nos daban de comer, nos daban, este, que, pambazos, enchiladas, agüita, y en parte nos daban así también unos centavos, pero casi más bien en ninguna parte nos pagaban, más bien en todas partes así. Andábamos un, yo cuando andaba de Santiago, andaba yo con un dengue, así se nombra un dengue de atravesado, y le abríamos y ahí metíamos los pambazos, lo que fuera, y andábamos ahí, andábamos bien esponjados de los pambazos o las galletas que nos daban. Pero era muy bonito, era mejor que ahorita. Yo no veo eso de buena, ahora sí, con buena intención de andar cobrando. Vieran de, ahora sí, de lo que les dieran los caseros, que les dieran lo que pudieran y que quedaran conformes. Pero, es más, antes se compraba la ropa, se pedían, no daban mucho, daban que 20 pesos, que 5, como pudieran, pero, este, daban. Y ahorita que les dan el municipio, creo que hasta en el municipio cobran, cuando van a bailar, no, es un relajo ahorita de ver. Podríamos decirlo que ahorita ya es negocio. O sea, anteriormente era una tradición que era de cada año, que iban a bailar en las casas por tradición que no se perdiera. Ahorita, pues, desafortunadamente, todo eso ha cambiado. Así es, así es, de veras, en realidad, porque, digo, antes quedábamos no conformes, quedábamos no contentos, y la gente quedaba contenta, y nos decía, se venía el agua, nos esperábamos tantito que se quitara, y ahí íbamos. Y ahorita está con todo y agua, como quiera que sea, como tienen mucha ropa. Tienen ropa para cambiarse, total, no les cuesta ahorita, ahí tenemos, y nomás nos vamos a cambiar. Ya le digo, sí, es vaya, pero, pues, ni modo. A ver, ellos qué hacen, o qué intentan. ¿Alguna vez que usted recuerde que lo hayan lastimado a usted, o a alguno de sus compañeros? Bueno, al difunto del chicharo, a ese sí le pegaron un garrotazo, le abrieron arriba, y a mí, pues, también me pegaron aquí en el puente, un plegadazo, si no, a Homero Arellano, a la hora de tiro, y el sinchazo, y mete el garrote y me rompe. Bien que me rompió, otra vez me montaron, como eran cruceros, me pegó, vaya, con el garrote, pero no fue intencional, ni quien dijera nada, vaya, fue un accidente, pero no, no pasó nada. Y a la difunta Josefina, como tenía azúcar, agarró y dice, ahí tengo un polmito muy bueno, Ñinguito, ya que agarre, que me eche, dice, ten, agarra, ya que me la eche, que me la eche, de veras se me selló. Ahí se acabó el problema. Otra vez me montaron, y le pusieron cruceros a los, de fierro a los garrotes, en lugar de madera le pusieron fierro, me montan y me entierran el, ahora sí en la barba me metieron, pues ya, como quiera que sea, otro día guerreando, llevaba yo una sortija, que me pega pilates en la mano, ya fuimos al hospital, la tuvieron que trozar, y eso fue todo, pero de plastimapa, es que puro raspón. Afortunadamente no fue nada grave. Así es, y pues, le gustan los juegos, y ya los golpes ni se sienten ahí. Está con la adrenalina, ¿verdad? Más que se echa uno a una, pues con eso tiene uno para estar contento. Y nunca, después de eso, seguíamos, a veces nos echábamos una, pero yo más bien casi en los días de la fiesta, ya para allá, nomás me echaba, yo esquía para limpiarme el dañote, para tener aire, y órale. Pero le digo, vaya, así es, vaya, mucha gente, no sé qué, qué hace, o era de que ayudara, sin intervenir a la misma gente de aquí, que se hiciera a un ladito, que dejaran bailar la danza, se vería bonito, y hasta ellos con orgullo dirían, no, mi danza, qué bonita, y qué este, y qué lodo, no, qué así, pues, ni ellos se ven, ni salen, ni nada, ni ven, porque hasta eso no ven, nomás es una bola entre todos, y ya. Ya no dejan ver nada, ni ellos pueden ver, ni dejan bailar a los negros, ni a los santiagos. Y así es, vaya, ojalá y Dios quiera vaya, que todavía pudieran de veras organizarse bien, pero no. Bueno, bonito cuando salía Castro, difunto Jaime Pampa, su papá Toño, difunto Cuerillas, son varios que organizaban bien bonito la danza, y aquel que metía desorden, mandaban a traer a la policía, y órale, para allá, se lo llevaban, pero ponían números, y ahorita era de que hicieran eso, si antes cobraban un peso, póngale que cobraran cinco, y antes, como había mucho desastre, por ejemplo, pegaban, o eso sí, se iban de aquí, se disfrazaban, no sabían quién era, entonces le ponían su número, y aquel que, por ejemplo, perdía el número, iban, y si de repente, aquel negro, este, se ponía el número aquel, iban, y como ya sabían qué número era, porque tenía que uno que reportarse, que se había perdido el número, iba la policía a ver, a ver si estaba el número ahí, y vían que lo tenía aquel, iban y lo jalaban, y se lo llevaban al bote. Había más orden también en ese aspecto. Había mucho respeto, mucho respeto, vaya, y bonito vaya, porque, vaya, que si organizaran bien, sería bien, son varios, son muchos, pero es que la cosa está que, pues empiezan también a poner el desorden ellos, porque empiezan a tomar, empiezan a, y ya no hay respeto, porque ya estuvieron tomando con aquel negro, y ya, nah, este no me dice nada, al rato ya lo pararon por allá de patas, y ya, ya lo lastimaron o alguna cosa, como los flautistas también así, luego se van, los negros se van encima de él, por eso es que se plantan los, el flautista y el tambor, pues los resumban por allá, ya no, ya no hay orden, y a ver qué pasa, pero ya les digo. Ya todo está muy cambiado, incluso lo del pilato, yo recuerdo que antes salía temprano, andar recorriendo lo que es las calles, visitaba las escuelas, los niños participaban, que andaban también con él. Salían a, salía a pilatos temprano, y, se venía y se robaba los ginecuiles, o calaba la fruta, y aglaba, correteaba a los muchachos, o los chiquillos, entonces como había pildas, había, este, llave, se los llevaban para allá, y les echaran agua en la cabeza, para, era muy tradicional eso, y, y, y ahí andaba pilatos, jugando con las chamacas, o lo que fuera, pero sanamente, no, que dijeran, porque, no sabían quién era, querían abusar de ellas, no, había orden, había mucho respeto, mucho respeto que había, ahorita ya no, ya no se ve nada. Ya todo eso se ha ido acabando, pues don Ernesto, vamos a leer, por aquí usted me dio una lista, de las personas que participaban, lo que es en la flauta, este, mayordomos, y pues vamos a dar la lectura, a estos nombres, para que sepa la gente, quiénes eran las personas, que participaban en ese momento, pues mire aquí dice, flauta participaba, el señor Fidel Oliva, Salvador Sosa, Agustín Dorantes, Porfirio Dorantes, Sixto Dorantes, José Dorantes, José Luis Dorantes, Ignacio Dorantes, y Porfirio Dorantes, como pilatos, participaba, Gabriel Castro, Nicandro Rivera, Ernesto Acosta, Israel Dorantes, Rey Rivera, José Luis Dorantes, Gamino Martínez, Gabriel Castro Hijo, Daniel Guevara, Noe García, Julio Aparicio, Miguel Ángel Mesa, Tomás Velásquez, Toño Guevara, José Luis García, y Raúl García. Como mayordomos, participaban, José Martínez, Ángel Mesa, Antonio Guevara, Joel Callejas, José Dorantes, Sixto Dorantes, Beto Castro, Fernando Castillo, Ignacio Dorantes. Como Santiago, y Zavarios, participaba, Julio Gómez, Antonio García, José Dorantes Hernández, José Dorantes, Carlos Cacharío, Isidro Rivera, Abel Morales, Evelardo Morales, Pancho Cuevas, Crispín García, Hugo Cuevas, Isidro Dorantes, José Luis García, Toño Dorantes, Enrique Landa, Martín Martínez, Martín Rodríguez, José Escobar, Ricardo García, y Porfirio Díaz. Como Caines y Caballitos, Toño Peralta, Ángel Ramírez, Rafael Cabeza de Vaca, Mariano Oliva, Miguel García, Erasto Callejas, Ángel Ramírez, Laureano Callejas, Neto Márquez, El Tata, Efraín Conde, Carlos Queso, Ernesto Márquez, Jaime Gómez, Miguel Gómez, Adolfo Gómez, César Huerta, Jaime Ramírez, Pablo Guzmán, Marcelino Oliva, Pelón Carmona, Miguel Ceballos, Ricardo García, Carlos Carmona, Fisilio Arellano, Félix Grajales, Paco Dorantes, Clemente, El Tío Meño, Chencho Velázquez, Omeco Arellano, Beto Guevara, César Huerta, Vampiro Mesa, Gonzalo Conde, Pepillo Gómez, y Miguel López. Son las personas que participaban como Caines, Caballitos, Santiago, Zavarios, Pilatos, Plautas, y Mayordomos, en esos momentos, en esos tiempos. Sí, esos son los, vaya, a mí me tocó con esa gente, ya ahorita de los nuevos, sí, también me tocó con unos, pero ya no vaya, yo vaya a salir con ellos, que había mucho respeto, entre nosotros, vaya, siempre nos respetábamos, en lugar de, char, relajo, eso así, de bromas duras, o eso así, no, todo sano, todo sano, nos íbamos, nos metíamos ahí en casa del difunto, Pepe Durante, nos amarrábamos y mandábamos a traer en casa del difunto Don Luque, un poquito, para, órale, para aguantar, si no, no aguantábamos, así es. Pero pues era, era nada más como para aguantar, no como ahora que ya se pasan de copas, y por lo mismo hay todo ese desorden. Pues es que ya no hay, ya no hay, vaya, ahora sí, ya no hay respeto entre ellos mismos, como les decía yo anteriormente, se pelean hasta entre ellos mismos, y ya, ya traen colgando alguna, y órale, que el otro, ya bien tomado, y eso sí, pues eso no, también se ve mal, mal ejemplo. Ahorita también lo que hacen, es por ejemplo, para que se den cuenta quiénes son, tienen bonita ropa, porque antes no se podía, ahorita tienen bonita ropa, en lugar de que, para que no los conocieran, ahí andan vestidos, y sin máscara, ya correteando, fumando, y haciendo desorden, digo no, eso ya no, me tocó ver, que estaba, este, una muchacha, le decía, que no se tapara, que se destapara la cara, este, en negro, y ahí estaba de necio, no, te va a pegar el viento, no me pasa nada, y ahí estaba, y dale, ya que llega otro, no te la quites, porque te la vas a quitar, creen que es gracia, no, aquí, el difunto don Salvador, Dios lo tenga en paz, ese señor, se quitó la, la máscara, hasta ahí, le pegó viento, pobrecillo, vaya, ya nunca vio la suya, ¿desde ahí se enfermó? ¿desde ahí se enfermó? yo no sé si después le dio otra enfermedad, porque después lo vi yo con garrotes, o de ahí venía ya así, no, no, no me acuerdo ya, pero ya le digo, así son las cosas, a ver qué pasa. Don Ernesto, el día que usted participó en la danza, con sus dos hijos, ¿cómo se sintió? ¿cuál fue su experiencia? Bueno, yo tenía ganas, también de salir con ellos, porque había uno que era más chico, que es Ernesto, ese, y, pues yo, una intención vaya de salir con ellos, y, nunca podía yo, y ya que salió, ahora sí, ellos, tenían ganas, pues vamos para adentro, donde que para mí, pues fue un orgullo, y no, y yo pensé que iban a salir, sonzos, tarugos, ay, que eres tiquelot, no, lo que sí tenía yo que andar muy activo con ellos, porque, pues yo ya sabía, y ellos no, entonces tenía yo que andar, iba para abajo, y 20 para arriba, y ahí voy, y andaba yo para arriba, y para abajo, hasta que los acomodaba yo, y ya, pero salimos, gracias a Dios, siete bailadas bailamos, ese día, ya nos la quitaron, que ya, que vaya, que iban a salir otros, pues salen, fue hasta mucho lo que hice. Pues ya, este, fue una experiencia muy bonita, el participar con lo que fue con sus hijos, que no cualquiera tiene esa oportunidad. No, pues gracias a Dios, gracias a Dios, que me dio tiempo, porque ya tengo 74 años, ya voy a cumplir 75, ya no me cozo mi primer hervor, entonces ya no, ya no se hace, pero me dan ganas todavía, pero, si me gustaría salir, pero con, ahora si yo buscaría los Caine, y una exhibición, nada más, siquiera una bailada, no bailar mucho, siquiera una bailada, para echar todo, lo que todavía se pueda. Pues yo creo que sería buena idea proponérselo al comité, las personas que están organizando ahorita, los que están encargados en la danza, pues yo creo que sería muy buena experiencia recordar esos momentos. Pues fíjense que hay una cosa, al día que salieron ahí en el salón, a mí me invitaron, pero no me dijeron que iba a haber negría de la mierda, yo pensé que iba a haber como una junta, y no vi que el último estaba bailando, le digo no, pero es que el caballito tiene que andar, tener mucho movimiento, para allá y para acá, no estar parado, porque si está parado, ya sabe que lo van a fregar, tiene que dar vueltas para allá y para allá, para acá y para acá, no puede que se cansó, arrimarse junto a los negros, a los negros, ahí, ahí se está, pero no sobre de los Santiago, porque los Santiago no resisten, pero los negros sí, como ellos están, ahí me estoy, ahí me estoy, y era lo que hacía yo, estaba yo ahí, hasta que descansaba yo, y voy para adentro otra vez, y es lo que tienen que hacer, mientras no hagan eso, no, van a seguir peor, entre más, más, peor, porque se ponen en el medio, en el medio cualquiera, les está brincando, yo hasta les ponía el caballo, al día yo que tenía ganas, órale, montarle, y se los ponía yo, y daba yo la vuelta, ya sabía yo que a la segunda vuelta, o a la tercera, iban a montarle, y de ahí nomás sentía yo tantito, y va para allá, y es que ahí vaya, ahora sí, las lianas, porque así les nombramos, las lianas del caballo, que las nombramos, entonces, esta parte, del lado derecho, va, va a dos, este, dos dedos arriba, y la otra va bien asentada, desde que cae el negro, se voltea al caballo, y ahí es a donde se aprovecha, como calle en falso, y ahí se voltea, y ahí se tira, yo así fue, así acostumbré, y, tenía usted su técnica, y le, sí, y fíjese que le decía yo a estos, háganle así, háganle así, nunca hicieron caso, de problemas de ellos, donde que por ejemplo, le monta, este, un negro al caballo, y ahí se está, ni lo tira, ni hace nada, y yo no, yo, cayendo, va para abajo, si, el día que salí con mis hijos, así hice todavía, y gracias a Dios, pude todavía hacer, estaba un muchacho, muy necio, 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 le montó, fuimos ahí a la secundaria, que le monta una vez, y va para abajo, que le vuelva a montar, y que va para abajo, y otra vez, ya después, que agarre, que este, lo veía yo como medio bravito, y yo, pero, pues al último, que lo suele, al último mejor lo sacaron, yo no sé, estaba bien tomado, porque ya se lo llevaron, ya, pero ya le digo, gracias a Dios, salí bien con ellos, y espero en Dios, que a ver, que quite de repente, todavía, pero ya si no, ya cuando menos, ya me quité las ganas de salir, bueno, pues queremos agradecerle, don Ernesto, por darnos esta entrevista, y darnos un poco de su tiempo, para que la gente sepa, cómo era la danza, y pues ojalá se pueda rescatar, y vuelvan a hacer las danzas de antes, ojalá y Dios quiera, antes le digo, antes cuando ya el negro, se ponía muy necio, ese, gergueaba pilatos, con ellos, y él, este, era una tiradera de, este, de garrotes, ya, ahí se quedaban todos, ahí se quedaba todo, ni quien pelearan, ni nada, pero, era bonito, muy bonito, estaba bien bonito, organizado, y aquel que tomaba, como nosotros, que tomábamos, nos metían a veces, al otro día al bote, y nos dejaban, al otro día salíamos, a las once, nos daban una hora, para bañarnos, nos bañábamos, y otra vez a la friega, a seguirle otra vez, si no nos ponían, no estaba re, ese era el castigo, era el castigo, que nos ponían, por andar ahí, de borrachos, más bien, no se puede decir otra cosa, pero ni modo, a ver qué pasa, pero ya saben, el día que se les ofrezca, alguna cosa, aquí estamos, para servirles, y me da gusto, vaya que, me hayan venido, a visitar, porque también, para eso también, se necesita tener suerte, vaya, porque muchos así, me han dicho, bueno, a ti bien, te van a ver, y a mí no les, no sé, le digo, a lo mejor, porque yo fui artista, y ustedes, no, es lo que les digo, bueno, pues ya, así es la cosa, es suerte, me da gusto, que me hayan venido, a visitar, y ahí estamos, pues muchísimas gracias, por recibir las cámaras, de Cable Costa, y pues por aquí, es algo que necesitemos, pues vamos a venir, a visitarlo, para seguir, este, platicando un poquito más, de lo que es, la danza, muchísimas gracias, aquí estamos,